Hoy, lo que quiero de ti, amigo, es que tomes este teléfono y le escribas a tu hija un mensaje de texto lleno de mucho amor. Un engaño. Es Mavi. Nos veremos ahí mañana a las 12 del día. Puede separarlos para siempre. ¿Por qué haces esto, Mavi? ¿Por qué haces esto? Yo confío en ti, no me hagas esto. La hija del embajador. Hoy, 22 horas. Solo por un ideal.